Dije, de ninguna manera se les lleva ningún alimento a la habitación que coman. ¿Por qué? Porque también en los comedores hay nutricionistas, a veces está Steffi, que van supervisando. Anoche lo lograste, pero pongo en duda lo del mediodía y el almuerzo. Mirá. Son solo imágenes. Se repite lo mismo de la semana pasada. Previo a la eliminación, dejo comida en el plato. Como menos. Un truquito como que el resto no se va a dar cuenta. Y registramos todo. Todo. De hecho, Steffi le cambió la dieta. Estaba repitiendo en la mesa, tenía ganas de vomitar. De hecho, adelante los chicos pedí perdón porque estaba como... Pero ese plato no es tuyo. El pollito que quedó, sí. El pollito nomás. Pero una parte... Pero a ver, no estamos hablando solo de vos. Estamos hablando de que la mayoría de los platos dejaron comida. O sea, se ve que a todos les dolía el estómago. No, no. Y pregunta, ¿te dolía el estómago? Estabas ahí con un poco... ¿Lo hablaste? No, porque... Ah, claro. Porque me duele el estómago. No como. Tengo un programa. Estoy nerviosa. Entonces, el resto de la gente... Digo en esto, ¿para qué está el equipo médico? No, le dije a Nati, la nutricionista. Le dije, cuidado porque tengo náuseas y estoy llena. Sigo comiendo igual. Y me dijo, no, comé hasta donde vos te sientas bien. Y así me dijo. En el momento. Claro. Lo que tenemos que ver que esto no sea una conducta compensatoria. Porque ya tendríamos que entrar inclusive a trabajar con otro tipo de equipo. Porque esto no está bueno. Cuando digo esto con la comida, también lo digo con la actividad física. O con cualquier cosa rara que ande por ahí. Que en el campo de la obesidad, del exceso de peso, hay mucho, mucha cosa trucha. De todo lo que se te ocurra, Mario, todos sabemos. Aunque se entiende que a alguien le pueda doler la cabeza. Que alguien pueda estar desganado, como pasó ayer con Camila. Sí, puede estar entresado. Que alguien se le... A ver, somos personas y nos pasan cosas, ¿no? Eso también está contemplado, digo. No es que no te puede pasar, te lo dejo. Sí, es que comí yogur y fue educación física. Y lo tenía acá el yogur. Lo repetía, lo repetía. Y tomé dos traídos de agua nomás en educación física. Me parece que hay cuestiones dentro de lo que son trastornos alimentarios. Ya sea obesidad, trastornos de la conducta y demás. Que a medida que vamos conociendo, vamos detectándolos. No es que el primer día hacemos el cuestionario, el interrogatorio y ya sabemos. Incluso en obesidad se asocian otros trastornos alimentarios. Vamos a ver. Si vemos que hay restricciones, que cómo... Y el yogur se digiere muy fácil. Más si es descremado. Entonces, ¿qué está pasando? Si es algo que es puramente del estómago o hay algo más.